...funcionamiento del transporte público de pasajeros Rioja Bus en la Rioja. Bueno, finalmente hoy un gran día, la verdad, de esta mañana con el Ministro Mario Meón y con el Ministro de Transporte de la Nación, con el Junto del Gobernador, en una serie de actividades, visitando también la obra del aeropuerto y con el compromiso de él de reactivarla lo más pronto posible. Y ahora, esta tarde, poniendo en marcha el Rioja Bus, después de un trabajo importantísimo, la verdad, poner en valor al trabajo que ha hecho Alcira y en la persona de ella todo el equipo de la Secretaría de Transporte, a todos los chicos, desde los choferes hasta las personas que se han sumado en las distintas áreas, la verdad, han hecho un trabajo impecable. Y bueno, ahora con el desafío de comenzar mañana ya y de brindar el mejor de los servicios en la ciudad capital, y que creo que van a estar a la altura de las circunstancias. Así que esperamos comenzar en esta primera etapa y, como lo decíamos el otro día, ir sumando algunas otras líneas, algunos otros servicios. ¿El terreno cómo está para decir, ponerlo? No, bueno, nosotros tenemos un plan, el Gobernador lo ha anunciado en Chilecito, con el Presidente, 1.500 cuadras de asfalto para toda la provincia. Dentro de ese cupo, lógicamente, está previsto los lugares por donde van a circular los colectivos, vamos a ir avanzando. Estamos en la parte administrativa, así que prontamente también vamos a comenzar con tareas de asfaltado, no solamente, por supuesto, de los circuitos de cada una de las líneas, sino también en los distintos barrios, en la capital y en el interior de la provincia. ¿Hay que esperar más colectivos para los barrios? Vamos a estar evaluando eso, el Gobernador. Es importante, creo, en esta primera etapa, estas cuatro líneas principales y las cinco complementarias, y de ahí sumar más líneas hacia los barrios, ir evaluando también la demanda y en base a eso ir sumando alguna línea a futuro. Gracias.